La Junta Directiva de Endupar eligió al nuevo gerente encargado de la entidad. Se trata de Eduard Gómez Ramos, quien es administrador en comercio internacional y cuenta con más de ocho años de experiencia en el sector público y privado. En Junta Directiva realizada el viernes, se escogió al vallenato Eduard Gómez Ramos como nuevo gerente encargado de Endupar, quien tiene ocho años de experiencia en el sector público y privado. El ejecutivo venía desempeñándose como jefe de bienes y servicios de la empresa. El nuevo gerente de Endupar es administrador en comercio internacional de la Universidad Popular del Cesar, con especialización en gerencia en mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y realizó estudios de distribución digital estratégica de transformación digital. Se ha desempeñado en empresas como el SENA, Confasesar, Asesoría y Marketing de la Secretaría de Salud Departamental, entre otros. Eduard Gómez llega a Endupar en un momento álgido, pero con la confianza de que junto al equipo de trabajo pueda aportar para mejorar muchos procesos en la empresa. Pese a que aún está haciendo el empalme con los jefes de cada área, tiene claro que trabajará con el ahínco para la empresa de los vallenatos. Bueno, Eduard Gómez es vallenato, amo esta ciudad, aquí he crecido, tengo 39 años, administrador en comercio internacional, egresado de la Universidad Popular del Cesar, tengo una especialización en gerencia de mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cursando último año de maestría en ciudades inteligentes y territorios de la Universidad Externado de Colombia. Amigo de sus amigos, una persona que todo lo que hace, lo hace de corazón, enamorado de esta ciudad, enamorado de mi familia, de mis hijas y bueno, ahora estamos acá en esta empresa donde estamos con las mejores intenciones de responderle a nuestro señor alcalde, a la ciudadanía y a todas las personas que confían en que se puede hacer algo por esta empresa. ¿Qué propósito a la llegada de Endupar? Nuestro propósito es hacer las cosas bien, principalmente vamos a entrar haciendo cambios con un tema de austeridad total aquí en la empresa, vamos a tratar de minimizar todas las cargas que tiene la empresa, lo que podamos hacer. Queremos hacer las cosas bien, lo que queremos es salir de aquí cuando ya no estemos porque estamos de paso acá, salir con la frente en alto y poder aportar ese grano de arena, poder aportar ese poquito, esa milla que falta para que la empresa tome un nuevo rumbo y que los ciudadanos y toda la ciudad y los habitantes de la misma puedan volver a creer en la empresa que todos queremos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. LOS ANTES, 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 LOS ANTES